Desde muy temprano unos 330 atletas se hicieron presentes a la zona de la meta y lo más notorio de la carrera es que había muchas familias, niños de todas las edades hasta un papá que corrió con su bebé en hombros. A las 7 y 30 de la mañana arrancó con la carrera atlética de los 10 kilómetros y luego la recreativa de 4 kilómetros unos 5 minutos más tarde. Fue algo muy especial para mí y yo practico mucho este deporte. ¿Desde cuándo? Empecé el año pasado. ¿Cuántos años tienes? Dosis. Bien, me caí pero no quería dejar de correr entonces corrí. ¿Y llegaste a la meta? Muy bien. El párroco Luis Paulino Cabrera, quien lleva medio año en esta iglesia, se mostró emocionado de ver tanta gente y de contar con una organización tan buena. Bien, muy bien esta actividad. Bueno, yo estoy aquí de cura párroco en Rivas. Estoy cumpliendo seis meses y a mí me sorprende la organización que hay en este cantón de Pérez Celedón y aquí pues concretamente en Rivas. Yo estoy sorprendido. Es una actividad que ha venido organizada mucho tiempo, ¿verdad? Por Gabriel y Mario, que son un poquito los que han llevado adelante esta actividad deportiva. La emoción y la competitividad fueron primordiales, pero sobre todo la unión familiar. Todo ello para cooperar con la parroquia inmaculada Concepción de María. Que es tan importante la parte recreativa, la parte competitiva, el esparcimiento sano, el deporte. Hay muchos valores, ¿verdad?, que están en torno a una actividad de este tipo. Pues como otras actividades del comité que lleva adelante el comité de deportes cantonal y los subcomités en los diferentes distritos, pues hay que reconocer, ¿verdad?, todos los esfuerzos que se hacen por una actividad que es importantísima, como es el deporte, ¿verdad?, para los adultos, para los jóvenes, hasta niños están participando, ¿verdad? En la carrera competitiva de 10 kilómetros, el ganador fue el corredor Juan Ramón Fallas. Bueno, gracias a Dios me sentí muy bien, gracias a Dios una carrera más que corro en este año. Yo sabía que había que llegar a matar desde el principio, porque Varela venía muy fuerte, ganando una carrera el domingo pasado a los élites de San José, entonces había que prepararse. Sí, y gracias a Dios hoy estoy llegando a un nivel de élite, porque él está metido en los élites de San José, y gracias a Dios hoy me sentí muy bien y pude sacarle la ventaja a lo que fue el ascenso. La primera mujer que cruzó la meta fue la corredora Jenny Méndez, conocida por su buena condición física y triunfos. Muy agradecida con mi Dios que me ha dado la oportunidad de venir a este lindo cantón, súper hermoso, la gente súper especial, un recreo bastante lindo, por toda la naturaleza, verdad, bastante fuerte, pero muy, muy, muy hermosa, de verdad, me siento muy contenta, para mí es un honor poder venir a acompañarlos aquí. Las comidas típicas fueron un gran atractivo para los asistentes y deportistas, comidas como mazamorra, olla de carne, chifrijo, agua dulce y muchas más, para disfrutar antes de una buena clase de zumba que solo fue interrumpida por la Santa Misa.